Muy buenas a todos y bienvenidos ahorrándome es poco a programillas cosas de Ayrsa Yo soy el ruso y hoy voy a hacer un unboxing bestial No me bastaba con tener un paquete de Gunfire valorado en 750€ que son estos dos bultos de aquí abajo que me han costado al final 790€ por una cosa que os voy a comentar que es muy importante que creo que sepáis para ahorrar en vuestros futuros pedidos a Gunfire y que no os pillen los de Paypal como me han pillado a mí sino que además tengo otros pedidos que me han ido llegando Hombre, ya pasó una cosa, yo he ido pidiendo cosas a lo largo de este mes la prometedos hasta el caer, me hacían falta cositas que he ido completando porque tal, oh mira se me agarró todo esto y me hace falta otro de estos oye mira, quizás me vendría muy bien para esta partida tener uno de estos que no tengo etcétera, etcétera, ¿no? Vas comprando cosas, vas pidiendo cosas y han llegado todas a la vez todo lo que hay aquí ha llegado entre ayer lunes 17 y hoy martes 18 entonces, tengo una lista con todo porque si no me pierdo, ¿vale? el valor total puede ser o bien 984,58 o bien 1.005,35 contando gastos de envío y ¿por qué tengo dos opciones? porque no sé lo que es esto esto no sé lo que es, así de fácil, o sea, tengo cosas aquí que no sé lo que son puede que esto ni siquiera, puede que este gris de aquí ni siquiera sea lo que yo creo que es y puede que esto no sea lo que yo creo que es, puede que sean cosas para mi madre o para mi novia así estoy, ¿vale? todo va a mi nombre, menos esto va a nombre de Sara pero porque la cuenta de Aliexpress la tiene, no mentira, eso va a nombre de Sara porque la cuenta de Aliexpress la tiene ella y tenemos aquí un pedido ebay a Rusia, a Guyana Tactics, ebay a Reino Unido ebay a Hong Kong lo que sería Weapon 762 Taiwangun, perdón, Taiwangun no, Aliexpress y un Fire así estamos, ¿vale? en vez de hacerlo uno por uno pues voy a hacerlo esto seguido, no voy a enseñar con detalle lo que hay dentro sencillamente lo voy a ir enumerando voy a empezar por los pequeños, voy a quitar esto de en medio y luego ya voy a ir con los grandes entonces, vamos a dejarnos de tontería vamos a empezar con el primero, sería el de ebay de, bueno, que ya está abierto por necesidad el de ebay de Reino Unido sería al usuario Bulpes2x este vídeo se hizo el día 4 de abril y llegó ayer lunes 17 ha tardado 10 días laborales extranjeros y 8 días laborales españoles se trata de unos inserts para las gafas SS Crossbow aunque eran para las SS Eyes pero son compatibles con SS Crossbow ya veis que vino en este pequeño sobrecito muy bien forrado en plástico de burbuja en una bolsa, en otra bolsa que ya sería el embalaje original en su propia cajita super chula a ver si se ve bien, ahí está su propia cajita super chula este sería el puente que venían con las gafas este sería el puente específico para las gafas tipo TurboFan, V12, etc. su manual de instrucciones y lo que sería ya el insert con las lentes de prueba que estarán en la óptica porque tan pronto como me han llegado esta mañana las he llevado a mi óptica de confianza a que me pusieran las lentes graduadas a ver si me las tienen para la Prometeo que me han dicho que en 2-3 días me las tienen eso implicaría que no solo me las tienen para la Prometeo sino para mi entrenamiento del fin de semana de antes esto por un lado listo encantadísimo con el servicio le pagué le lancé una pregunta al tío acerca de si él creía que me valdrían para las Crossbow él me dijo que se supone que son todas el mismo modelo efectivamente la misma montura de lentes graduadas sirve para todos los modelos de SS las 6, las Crossbow y las que son también las más grandes porque tiene ese accesorio que os he enseñado antes y el tío cuando le dije perfecto me las envió tardó 0,00 en enviármelas 23,45 fueron el insert y 10,32 fue el envío un poco caro pero Reino Unido ya sabes que siempre es un poquito más caro para estas cosas vamos a pasar al envío de Ebay de Giena Tactics esto sería muchos usuarios de Ebay venden productos de Giena Tactics yo he intentado comprar primero el más barato y segundo el original así que me he ido al usuario Giena Tactics que solo venden cosas de Giena Tactics que son ellos hice el periodo el 30 de marzo y me ha llegado el lunes 17 ayer ha tardado 13 días en el extranjero u 11 días en España ¿por qué lo digo? porque ha llegado todo de golpe porque ha habido cosas que a lo mejor han llegado al almacén el jueves y cosas que han llegado al almacén el viernes o el miércoles y el viernes entonces las han enviado todas el lunes ¿por qué? porque han pillado ese descanso entonces a lo mejor los datos que os digo a vosotros habiendo pillado Semana Santa por medio pueden ser 13 pueden ser 11 según en este caso si Giena Tactics 13-11 serían 11,24 el producto y 4,69 el envío barato ya veis que el tío me ha puesto sellos no aparece ningún tipo de precio ni nada ni nada no ha dado no ha declarado el valor aquí entonces pues no me ha parado aduana no han hecho preguntas porque viene de particular a particular no aparece ni siquiera que sea regalo entonces pues han pasado el tema aparte el paquete pesa poquísimo ya veis el envío ha sido muy barato sorprendentemente barato porque muchas veces muchos vendedores me han clavado el envío muy gordo y esto de Giena pues lo han hecho guay la verdad que estoy bastante contento con los tiempos estoy contento con el hecho de que se pueda comprar en nivel indirectamente que no haya que hacerlo a través de de palabra mensajera ni cosas de esas y como podéis ver soy absolutamente incapaz de abrir un paquete que es un sobre me cago en la puta bueno esto sería lo que me he comprado sería se han equivocado se han equivocado me han enviado que no era muy mal vale bueno empezamos bien lo de Giena la han cagao encima me han enviado una talla que no es la mía me han enviado la talla 60 no es mi talla vamos a ver aquí Giena Tactics hecho en Rusia 60-62 no es mi talla y no es el modelo de chambro que yo quería el modelo de chambro que yo quería era el que trae como una especie de lacitos aquí arriba y me han enviado el ripstop normal y corriente pues la habéis cagado señores bueno por reclamación que te que te crió ya está vamos a reclamar y que me envíen otro gratis por hijos de puta seguimos el tercero de Ebay que sería espero que este sea de Ebay bueno vamos a abrirlo primero y después llevamos lo que esto viene de viene de Hong Kong de un tal Siu Waijin y aparece como regalo pieza de juguete TCHW creo que es el de Ebay creo que es el PTT que había pedido vamos a aquí aquí tío en serio me gusta que empaqueten bien las cosas pero odio ser tan inútil que no sé abrir nada o sea es un punto de espero que si hay algún ladrón de paquetes por ahí sea tan inútil como yo y no sea capaz nunca de robar nada porque es inútil abriendo paquetes y no sepa y se rinda y diga mira paso de robarle a este tío que le den por culo que le llegue su cosa a casa yo no voy a yo no voy a ser el que le joda el rollo y es el PTT vale PTT esto sería la opción más barata vale pensaba que me podía haber llegado el laringófono de Aliexpress pero no es el PTT que viene del usuario LRRP barra baja QQ es un PTT específico que es para Baofeng uy un momento si vale espérate vamos a ver como pues ya abro yo esto esto viene empaquetado como unos noodles o sea viene ves tú abres esto así y se lo echa a los noodles ¿sabes? es como los vegetales esos que vienen secos pues esto sería un PTT que en teoría es para Baofeng pero sirve para utilizarse con lo que serían cables auriculares reales vale lo digo porque he pedido un laringófono de Tri y ese laringófono de Tri funciona con radios de Tri que son réplicas de raídos reales se supone que es el único laringófono que va muy bien y hay que probarlo bueno esto sería bastante simplecito me mola el cable porque puede ser corto puede ser largo me mola que sea bastante tal esto no sé lo que es tengo que no tengo ni idea de lo que es y el botón mola por lo que tengo entendido es bastante mejor que lo típico que podemos comprar de Z Tactical y demás forma parte de mi proyecto de mejorar mi radio esto ya hubo gente por facebook que me lo preguntó yo les dije tranquilos señores que yo voy a yo estoy intentando mejorar mi radio ahora mismo estoy muy contento con el pequeño laringófono que tengo muy barato muy ligero muy tal pero quiero mejorar un poco mi mi vaofen a nivel de laringófono y tal que me gusta y va vamos a ver que pasa de ahí luego tendríamos un paquete de aliexpress que está muy relacionado con el paquete de gunfire resulta que cuando terminé mi pedido de aliexpress porque esto lo hice entre varias personas perdón el de gunfire lo hice entre varias personas encontré que tenían una nueva marca de herramientas y una de esas herramientas es una cosa que yo vi no ve que modernos estos chinos mira tienen las cosas del almacén con códigos QR una de estas herramientas me pareció muy curiosa muy graciosa y muy jodidamente adorable así es como abrolla las cajas me cago en la puta que es el 20 en 1 una herramienta que es una carabina que es de acero que está ligeramente oxidada y parece usada que es en plan herramienta 20 en 1 que tiene en plan no sé cuántos mil destornilladores no sé qué pavos ya tal y cual y que es así bueno enfócate ahí estamos que tiene 20 herramientas incluyendo el propio mosquetón incluyendo la regla incluyendo la lima de uñas que hay aquí atrás es curiosa y el original costaba 17 pavos y yo pensé tío esta es la herramienta cuñada definitiva entonces tengo un amigo que se llama Rubén que es muy cuñado y se la pasé y le digo tío mira que guapa y dice hostia está tú guapa y dice pero 17 pavos es mucho y digo tío no quieres pedirlo conmigo y dice es que es muy cara y se lo digo a otro amigo que siempre se ríe de los cuñados que somos a Bernardo que de hecho una de estas cosas es suya y me dice tío seguro que te la encuentras más barata en la misma tienda porque conoce al dueño y digo hostia puta Aliexpress y la encontré la original vale 17 pavos y esta de Aliexpress vale unos con 60 envío incluido así que he comprado dos una para mí y una para mi amigo Rubén el cuñado para que los dos seamos cuñados forever hermandad del cuñaísmo absoluta y definitiva y es que es la polla porque tú vas con esto por la vida tú lo tienes y cuando tú le tienes que decir a alguien quita que tú no sabes y entrar en modo cuñado super saiyan cuentas con tu herramienta que aparte cabe en un bol de hecho la voy a utilizar como mi herramienta o sea como mi llavero la voy a incorporar como mi llavero tú coges esto y arreglas lo que sea desde una gafa de no sé qué hasta un coche entonces pues esto esto representa la hermandad cuñada entre Rubén y yo ¿vale? puto amo seguimos ya llegamos a las partes gordas vale aquí está aquí está aquí está donde están los dineros vale ya hemos visto este hemos visto este hemos visto este hemos visto este nos falta esto no ha llegado lo de alias pero lo otro ya llegará y me falta un weapon 762 que creo que es esto y un fire que son las dos cajas grandes que hay abajo vamos con un weapon 762 espero que sea un weapon 762 y os digo que hay una cosa que no me gusta de un weapon 762 y es el stock de las cosas que he comprado aquí solamente una estaba en el color que yo quería todo lo demás ha sido o directamente no comprarlo porque no había véase el D3TR en Coyote o haberlo comprado en último color o sea en el último color que quedaba en las últimas unidades que quedaban porque no le da la gana reponerlo el envío han sido el pedido han sido 96,96 euros y el envío han sido 9,99 el envío ha tardado 5 días hay que decir que ha sido poca cosa vale estoy contento en ese aspecto el pedido lo hice el 8 me llegó ayer pero podría haber tardado menos podría haber sido más barato podría haber habido más stock he llegado a pensar que le sacan pasta a los envíos y que a propósito tienen menos stock para sacarle pasta a los envíos se supone que cuando tú pides te dice se ha enviado yo le pedí un viernes por la madrugada y a las 8 de la mañana del sábado me dijeron que estaba enviado miré en el track y ponía reservado por Fiona Wong Fiona Wong se ve que es la dueña o quien lleva aquello esa señora reserva la parcela y se la recoge más tarde así que no está enviado cuando a vosotros os llegue el está enviado solo como aviso que lo sepáis cuando a vosotros os llegue si ha enviado no se ha enviado tenéis que esperar un rato más el track funciona bastante bien ahora utilizo en otra página pero lo que menos me ha gustado ha sido el stock advierto que esto puede no ser lo de Weapon 762 a pesar de que viene a mi nombre y viene de avenida Suiza 18 de Coslada pero viene sobre otra pegatina que sería el original así que no sé si viene de Alemania de Reino Unido o efectivamente viene de Madrid y esto a lo mejor es una cosa para mi madre o para mi novia y me han rayado aunque a juzgar por la bolsa no creo que sea para ella y a juzgar por las cosas que estoy viendo no creo que sea para ella muy mal en China vale TMC no sé qué FB esto tiene que ser para mí esto tiene que ser efectivamente Weapon 762 en serio soy la peor persona haciendo un boss no haciendo un boss sino abriendo caja soy absolutamente inútil y mira que tengo las dos manos libres hay gente que lo hace esto con una cámara en la mano y lo hace sorprendentemente bien pero yo soy absolutamente inútil tendríamos aquí una cosa que es herejía vale esto es pecado porque esto es una pernera para Safariland de TMC me gasto 140 euros en una Safariland original y me compro la pernera de TMC pero era para hacer la prueba aparte es un plástico los tornillos que trae se acoplan o sea los tornillos que voy a utilizar van a ser los de Safariland va a ir tornillo de Safariland en pistola de Safariland y esto va a ser de TMC el plástico no creo que se reviente y los correajes no creo que tampoco les pase nada vale esto es un Single Leg Strap va a ser el primer cambio que le haga gordo a la pistolera para llevarla sin depender de un tenero para llevarla en pierna cuando tenga que utilizar un Gorka cuando tenga que utilizar cualquier tipo de cosa cuando tenga el chaleco tan cargado que necesite ese espacio del lado izquierdo para meter la pistolera eso es lo bueno las accesuras de pistolera si son ambidiestros luego tendríamos eso sería en Coyote por cierto lo tienen en negro en Coyote y me parece que también en Multicam o no sé qué o estaba agotada no sé cuánto en fin no tengo ni idea ya me pierdo luego tenemos un MRB vale de TMC réplica de Kriya Precision que sería un ceñidor doble que por un lado tendríamos a ver si esto me deja tendríamos un Warbelt Molle por un lado tengo que apretarlo un poquito Warbelt Molle por un lado y en el interior tendríamos un Rigger's Belt que sería esto de aquí que iría en el pantalón esto ya lo probaré ahora dentro de un rato me gusta el color me gusta mucho el color está hecho en cordero original todo muy correcto y habrá que ver las costuras esto también lo tienen disponible en Multicam lo iba a pillar en Multicam Multicam bueno pero no había stock qué novedad entonces esto lo que tiene es que tienes tus cosas montadas en tu Molle o lo que sea y esto va al pantalón te mantiene el pantalón en su sitio y cuando te hace falta que tu equipo no se mueva montar tus mierdas y que no se mueva montas el ceñidor Molle y tal me sorprende lo poco que pesa porque esto suele venir con acolchado suele venir con un montón de cosas esto pesa muy poquito aparte estoy en aquí hueco para meterle la pistolera por debajo esto y luego está bastante guay y aparte se puede meter de muchas formas incluso se puede meter un ceñidor rígido por aquí no sé habrá que hacerle sus pruebas habrá que ver cómo va eso habrá que ver cómo cómo se desenvuelve y ya os diré ya digo estos vídeos son tomas de contacto aunque sí que hay un producto aquí al que le voy a hacer un un vídeo completo vamos a ver joder yo voy a 18 minutos y no he llegado ni a lo gordo compadre la virgen voy a dar un poco de prisa vamos a ver aquí tenemos un portacargadores triple para subfusil los portacargadores que tenía yo antes de mp5 que son los que había comprado en el power eran un poco pequeños para el mp9 entonces para solucionar eso me he ido a serie 62 y he comprado estas que aparte no sé parecen molar un poco y traen unas gomas que se puede para quitarle esto y ponerlo con goma hacerlo en plan capturador de carreras rápido ocupa cuatro molles en vez de tres como el otro mentira ocupar hombre son supuestamente esto ocupa cuatro molles me maten vaya y me mola que esto sea en plan goma la verdad está bastante chulo en plan más ligero y pega más el el pouch al chaleco esto será para montárselo al TAC-TEC fundamentalmente al pouch que se va por ahí bueno no esto va a ir ahí al lado del TAC-TEC que esto lo vamos a probar y por último y más importante porque sé que es más importante que el otro dios cuánto embalaje tengo aquí ya por medio compadre la virgen a ver quería que me empecé tirándolo al suelo desde un principio porque hay demasiadas cosas aquí menos el embalaje ruso porque tengo que meterle tengo que darle la bronca al pavo de guillena menos el embalaje ruso todo esto al suelo entonces por último más importante una pieza de equipo detrás de la que yo he investigado ya bastante tiempo que me flipó cuando la vi y que me toca probar por fin que puedo probar aparte es muy posible que se venga conmigo a la Prometeo y eso es mucho decir aunque el color ha sido el que había se trata de Flat Pack de Hailey réplica de TMC que esto habrá que ver que trae que no trae que como aguanta que tal funciona la retención por cremallera no pesa mucho eso me gusta de hecho pesa más la asa y lo afasta es pequeña es uy uy me encanta el material ¿tenemos multicam original o no tenemos multicam original? creo que es multicam multicam original al menos en el webbing y en lo que viene siendo esto multicam original esto multicam tropic yo lo había querido o en multicam normal o en coyote brown pero no se puede tener todo en esta vía y bueno es básicamente lo que yo quería me me mola me mola muchísimo y esto también empezará yendo en el tacta split carrier de 511 en el back panel bolsa de hidratación etc etc entonces una vez hemos terminado aquí con las cosas de de todas estas tendas de aquí vamos con el gordo pedido de gunfire y voy a hacer dos voy a hacer dos dos advertencias cuando miráis en gunfire y la he abierto de forma amenazante con mi cuchito pero ahora tampoco que ni siquiera corta bien cuando pedís en gunfire en gunfire gunfire cuando pedís en gunfire podéis ver los precios en diferentes monedas una de ellas es el euro y es lo que hace casi todo el mundo dudo que nadie se ponga a comprar en enzloty y luego haga la conversión al final en plan sorpresa todo el mundo ve la página en euros y luego cuando va a pagar a paypal no paga en euros paga en zloty vale pero es paypal el que te hace automáticamente la conversión de moneda esto te lo hace todo el mundo igual que en ebay cuando compras en dólares te cobran en dólares pero paypal te hace la transformación o sea según en que tienda compres en ebay te cobran en dólares y tú luego ya pues en euros joder esta vez con el embalaje se han enverado vale tenemos la típica bolsa de basura de gunfire con su cinta aislante de la marca y por dentro caja de cartón con su cinta aislante de la marca y lo que me ha pasado esta vez es que este pedido cuesta en la página web 750 euros lo que hay aquí en las dos cajas vale pero al irme a pagar a paypal se me quedó en 790 40 40 pavazos más vale una pasta realmente una buena diferencia quizás no tan grande pero un pedido tan grande pero a nivel de usuario grande eh gunfire tiene una solución para eso vale gunfire lo sabe y tiene una solución no es su culpa es culpa de paypal que son bueno se toman sus cosas a su manera no es ha salido una bola vale no es culpa de gunfire es culpa de paypal y culpa mía por no tener suficiente atención vale yo cogí digo bueno ya pago gunfire tiene una cuenta bancaria a la que puedes hacer transferencias en euros y les hacía la transferencia de la cifra concreta ¿cuánto cobra la transferencia? supongo que son unos 3 a mi me cobran a 3 y pico la transferencia tienen su IVAN su BIC y si tenéis manejo con vuestro banco si no podéis hacerla manualmente podéis ir andando a vuestro banco y decir quiero hacer una transferencia a esta cuenta te sientas con tu tal y te la pueden hacer allí o desde el internet yo incluso lo puedo hacer desde el móvil porque tengo ya activado todo lo del móvil y tal te ahorras esa pasta solo paga la transferencia la transferencia tarda más tiempo así que cuando sean pedidos muy grandes decidle a la gente o bien señores la cifra va a ser más alta porque pagamos por paypal porque tenemos prisa o bien señores la eh la esta va a tardar más porque tengo que hacer una transferencia y tengo que ir al banco o tengo que sentarme al ordenador no se que y tarda en llegar el dinero y me tengo que firmar etcétera etcétera para que lo sepáis solo para que lo sepáis no es nada malo no me parece mal por parte de Gunfire como han actuado ellos no sabían que he pagado más de la cuenta pero eso es solamente lo primero lo segundo eh gracias a que vi un vídeo de Haddock en el que compraba de Canonate Airsoft en el que compraba también una réplica en Gunfire eh pude ver cuánto tardaba el servicio de Upgrade porque Gunfire tiene un servicio bueno en este caso Downgrade Gunfire tiene un servicio de Downgrade gratuito para compra de réplicas nuevas que va a ser prácticamente todo lo que nos compremos allí entonces por 0 euros por 0 céntimos vosotros podéis coger y decir señores quiero que mi réplica mi réplica que viene de casa a 4.50 me llegue a mi casa a 3.20 o a 3.30 ¿vale? yo les puse que la quería entre 3.40 no perdón entre 3.30 y 3.50 para los límites de España y todo muy bien pero aparte a la segunda réplica le pedí también un cambio de goma de Hop-Up leyendo la descripción de esta de mecánica porque tiene una sección que son Upgrade si tú añades al carrito el Upgrade que tú quieras y ese Upgrade luego en la descripción del pedido lo aclaras en plan quiero esta réplica tanto FPS esta réplica tanto FPS sobre todo cuando compras varias pero sobre todo decirle cuántos FPS si quieres porque la va a hacer Doomgrade y te va a hacer un Doomgrade a 100 FPS vamos a tener cuidado con la polla y lo que pasó fue que pedí un cambio de goma de Hop-Up que cuesta 8€ sin contar la goma la goma eran 4€ típica goma blanca de Warder ahora la vamos a ver supongo y me lo cobraron a pesar de que la descripción ponía que también venía incluido entonces no sé si me lo han devuelto en puntos no sé si es que se incluye solamente un servicio no sé si es que hay un error en el sistema no sé si me lo han convencido de alguna forma etcétera etcétera no me han llegado ningún email ni me han dicho nada dicho eso vamos a empezar con el unboxing empezamos con las cosas normales las réplicas están aquí abajo lo primero esto es para mí llevaba tiempo detrás de una de estas y se trata de una prenda de ropa de Helicon Text que como podéis ver por estas etiquetas de aquí es una Softshell y una Softshell que yo quería probar de hacía un buen rato la Gunfire la Gunfighter perdón Gunfighter Gunfighter que es una Softshell super chula que ya veré con mucha atención una vez la pruebe porque si viene conmigo la prometeo porque me va a hacer falta y la compararé con la que tengo muy similar del fabricante Emerson en Emerson la tengo en Coyote y esta es de Helicon esto es no es multicam esto es Camogrom de hecho viene por aquí aquí si lo veis se lee en la manchita blanca no, no está enfocando se lee Camogrom que es una copia más del multicam para no pagar licencia ahí estamos así es como se lo monta Helicon luego esto es para mí también un poco de gas green gas de Gunfire para temperatura baja bla 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 para sobre todo el MP9 de gas o la MP9 de gas un cargador midcap de M4 de Specna Arms para no, dos cargadores de Specna Arms para M4 y M16 metálicos la descripción dice que son buenos para utilizar en mi M16 y en mi M733 tipo Stanard normales ya tengo dos de Mag tengo un montón de Real Caps pero quería también tener hasta cuatro Mid Caps para poder jugar partidas tranquilamente Lipo para uno de los AKs dos cargadores Mid Cap de Cima para acá esto es para mí porque ya probé los Cima me gustaron y dije que compraría más aquí están luego tenemos cuatro cargadores de Mag para uno de mis amigos que ha pillado el AK de tipo Plum como los que tengo yo ya los enseñé en su momento en el vídeo de acá con los modos correspondientes esto lo vamos a meter aquí luego un pequeño conector de tamilla AT-DEAN para conectar la batería que si no me equivoco venía no, mentira la batería viene con DEAN pero el cargador eso la batería viene con tamilla igual que la réplica pero el cargador viene con DEAN para cargarla cargador lo compré aparte porque se habían quedado sin stock dos bolsas de bolas de G&G 025 que son enanas por algún motivo son enanas yo utilizo siempre estas bolas estas son para mi amigo que se ha pedido uno de los AK y son más baratas en España os voy a dejar unos cuantos enlaces os voy a dejar los enlaces de todo pero os voy a dejar también enlaces alternativos en tiendas españolas para que por un lado no tengas que pedir a tomar por culo para comprar cosas básicas y por otro lado para digamos reactivar ese comercio español y dar una oportunidad una oportunidad merecida cuando lo es a tiendas nacionales vamos a ver aquí tenemos la chicha buena tendríamos una cajita en la que viene una réplica de cierto fabricante llamado EIL que ya sabéis que me gusta mucho sin ser tampoco fanboy ya sabéis que yo siempre cuando me preguntáis EIL o LCT siempre digo la que más te guste había por ahí una comparativa en un blog que decía pues la hemos abierto y son casi lo mismo ¿sabes? extremadamente empaquetado en papel de burbuja muy bien por parte de un fire ahora que veis como viene por dentro yo este papel de burbuja lo voy a guardar por si luego vendo yo cosas que me sirvan no sé desperdicio a ver cajita de AKDIL AKDIL Gen 2 aquí dentro están sonando cosas hay bolitas por medio no sé por qué vamos a ver si soy capaz de abrirlo dentro de mi tremendo retraso mental respecto a los unboxing ahí estamos ahí estamos muy bien vale aquí tenemos ah vale la bolsa de silica se ha abierto por dentro tendríamos un AK 74M Gen 2 de EIL completamente nuevo y completamente precioso con su manual con sus cosas vale de fábrica nos aparece los FPS y tal en fábrica todos los controles de calidad como siempre hacen con EIL mi factura mi factura para todo que son dos páginas que esto lo vamos a dejar aquí atrás y aquí tenemos el la ficha del taller ¿vale? fijaron tendríamos condición externa ok condición del circuito eléctrico ok condición del gearbox ok ajuste del motor ok posición de los engranajes ok posición de la unidad de hop up ok condición del encarador ok modelo número de serie que se le ha hecho downgrade que batería se ha probado voltaje recomendado 7.4 en lipo y test de FPS 344 347 345 347 348 347 343 344 346 y 34 el 17 firmado por el tío del taller perfecto me lo han dejado para arriba bueno a mi no a mi colega entonces esto lo vamos a meter aquí porque esto se lo voy a dar a él y esto tal que así no voy a mirar tampoco mucho no voy a hacer una revisión exhaustiva ya lo haré con él esto no tampoco merece la pena perder el tiempo vuelve a su caja y hemos visto la primera réplica esto han sido 300 y bastantes euros 330 y algo un poquitín caro sobre todo teniendo en cuenta lo que me costó a mi la mía y fue un pre-order fue de las peoras que salieron y ahora tenemos aquí algo bueno un poquito más sencillito para mi nuevo recluta de Airs de 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 Granada Bernardo y es su primera réplica vale esto puede ir un poco en contra de lo que habré comentado en alguna que otra ocasión y sobre todo en el vídeo 5 claves para ir de ruso pero quiero hacer un recordatorio muy importante en Airborne de Granada no vamos de rusa vamos de Pokémon y esto como primera réplica y para jugar de Pokémon me parece fantástico lo que tenemos aquí es un modelo de la serie CM045 o sea un modelo de la serie AKSU de cima y su ficha técnica de taller tenemos conexión externa circuito gearbox motor todo perfecto CM045 número de serie downgrade no me aparece aquí el hop up si hay cambio de hop up y eso me parece raro atrás tampoco tampoco viene la goma en ninguna caja ni en ningún sitio así que vamos a ver que pasa aquí dentro ah vale ahí está si me la han cambiado esta es la goma de serie y la goma guarder transparente es la que está puesta la goma guarder es blanca o transparente de silicona es transparente esta es negra me han cambiado la goma de hop up y han bajado la réplica de potencia crona 346 344 343 344 está perfecta muy bien Bernardo espero que estés contento compadre porque yo vamos su manual su mierda de bolsa de bolas que esto no lo uses su batería de serie que es un 8.4 que todo el mundo recomienda tirar pero yo sinceramente pienso que no está nada mal sobre todo cuando estás empezando a jugar y no te quieres rayar mucho la cabeza con voltaje lipo relipo bolsa inífuga no sé qué esto no está mal vale es su primera réplica vamos a darle vamos a darle hueco su cargador de mierda para empezar que eso sí que recomiendo cambiarlo pero el cargador puede dar problemillas y la réplica en sí vamos a ver fuente pacagónica esto salvo no tiene holgura es el modelo AKSU con guarda manos de polibro era más económico él tenía un presupuesto bastante ajustado cargador plum chaval qué guapo aunque sea un high cap cargador plum no sé es tan pequeña y tan cómoda es maravillosa vamos a comprobar que sea acero efectivamente es de acero porque el imán que es una prueba que no podemos evitar tener es una réplica de acero el casi todo es de acero lo importante es el cuerpo y la culata así que ahí queda eso tengo que decir lo único raro ha sido aquí el hecho de que no me contaran gratis el envío lo otro raro ha sido que no me no haya reaccionado yo bien con el tema de la cuenta y que no me hayan puesto aquí en la lista el cambio de goma pero como puedo ver por la propia goma en sí sí me lo han cambiado porque sé que la goma de guarder es transparente y nada han revisado también la réplica en sí lleva un lleva un lleva su pegatín perdón fuera de plano lleva su pegatinita de gunfire tiene un magwell spacer no sé yo a que me compro yo otra tío es precioso joder en serio me encanta esta réplica es tan adorable pequeñito adorable la colace tiene una mínima holgura pero no es considerable me parece yo digo me parece una cosa muy cuca y espero que la disfrute un montón este fin de semana se la llevo y la puedo registrar lo único malo que tiene esta réplica es que no tiene ningún tipo de número de serie encima así que esto es visita obligada a armero ¿vale? salvo que te cuenten en tu municipio el Made in China este como un número de armero tienes que ir a a registrarlo eso sería el único punto por el cual en España sigue siendo útil comprar una réplica porque ya os digo compramos en gunfire tenemos un downgrade gratuito muy bueno aparte hacen una revisión completa no solamente el downgrade abren la réplica y la miran bien eso en una tienda física en España nos puede costar o un dinero o pueden tardar la vida o directamente pueden no ofrecer ese servicio aún hay tiendas en España que no lo ofrecen sin embargo habrá tiendas que vendan la réplica o deberían venderlas con lo que sería el número de serie correcto ¿vale? porque una cosa es cualquier número de serie como por ejemplo yo que sé este que tengo 5 o 6 no sé qué cuánto es tener el número de serie en el formato adecuado muy importante cuando compréis una réplica en España aseguraros de que viene bien con el número de serie porque así os ahorráis tener que grabarla y todo está bien en la factura no hay ningún lío ningún problema porque puede venir la factura sin el número el número sin la factura en fin líos a mí me ha pasado que yo compré por ejemplo en Metal Airsoft a Metalurgo la Makarov venía sin el número de serie réplica comprada en España post 2013 después de haber entrado en vigor el elemento de armas pero sin el número de serie pues son 25 o 30 euros en armero esta réplica lo mismo pero esta réplica viene 140 euros con el downgrade la goma que son 4 los hop-up que son 8 que se los he regalado yo porque me cago bien y ya está y a registrar y a pegar tiro y nada aquí han ido 800 voy a decir otra vez la suma final 800 no 984,58 euros contando los gastos de envío una puta burrada y listo comentadme cosas vale la mayoría la mayoría de lo que habéis visto hoy va a salir próximamente en vídeos ya sea como parte de equipaciones ya sea como una review propiamente en el caso de la de la flat pack lo que haré será la de Hailey la de TMC probablemente haga un vídeo antes de meterme profundo en experiencia con ella porque quiero que veáis un poco como es porque no hay casi nada sobre esa mochila hay sobre la original pero cuando compramos la réplica cambian cosas faltan cosas sobran cosas son diferentes son compatibles son no compatibles tal y tal y cual así que nada así lo dejamos hasta aquí todo por hoy muchas gracias por ver y hasta luego un poco ¡Gracias!